Hola, buenos días, estamos aquí en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Como ustedes sabrán, este museo cuenta con exposiciones temporales y permanentes y en esta ocasión les voy a hablar sobre la exposición Retrato de Familia de la maestra Lourdes Almeida. Ella se dedicó a realizar varios viajes por toda la República Mexicana para conocer los estados de la República y en cada estado ella iba retratando las familias para conocer el tipo de familia que había en cada zona. Lo que ella quería era mostrar los tipos de familia que hay en toda la República Mexicana. Lo que vamos a hacer en esta actividad va a ser árbol genealógico y lo que vamos a utilizar va a ser papel comprimido de 25 por 25, 2. Vamos a ocupar regla, cúter, lápiz, pegamento, silicón, pintura café, tijeras, pincel y papel arcoiris que lo pueden encontrar en las papelerías grandes, papel arcoiris de color verde. Y lo que vamos a hacer primero va a ser trazar un dibujo del tronco de un árbol. Ustedes pueden ocupar el que yo tengo aquí, ahorita se los voy a mostrar. Y si no, ustedes pueden dibujar uno que sea más o menos parecido. Y la idea es que lo puedan plasmar en los dos cuadrados de 25 por 25. Lo que vamos a hacer es plazarlo y después vamos a recortarlo con las tijeras. Bueno, una vez que hayamos terminado de recortar nuestros dos troncos, ahora lo que vamos a hacer, vamos a pintar con pintura Vinci de color café por ambos lados las dos piezas. Una vez que hayamos terminado de pintar nuestros troncos por los dos lados, los vamos a poner a secar y mientras se secan, vamos a agarrar nuestro papel arcoiris de color verde y vamos a sacar dos rectángulos de 27 de largo por 18 de ancho. Dos pedazos así. Y los vamos a doblar en cuatro partes, es decir, a la mitad y luego a la otra mitad. Nos van a quedar así dos pedazos de este tamaño. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar la forma de una hoja de aproximadamente 8 centímetros de largo y lo vamos a empezar a trazar en el papel arcoiris. Nos deben de salir 16 hojas de este lado y 16 de la otra para que nos dé un total de 32 hojas. Una vez que ya lo hayamos trazado, con las tijeras así doblado, vamos a empezar a recortar la figura de la hoja. Bueno, ahora sí ya tenemos nuestras 32 hojas ya recortadas y ahora que ya se secó el tronco, vamos a tomar primero uno y vamos a medir cuánto mide de este extremo al otro y lo vamos a dividir a la mitad para que nos dé la mitad del tronco. Por ejemplo, este que tengo aquí mide 14 centímetros, la mitad son 7. Hacemos una marca en la mitad y vamos a subir 10 centímetros hacia adentro sobre la mitad del tronco. Y con el otro vamos a hacer lo mismo por en medio, pero van a ser 8 centímetros. Uno es del centro hacia arriba y el otro es del centro hacia abajo. Y lo que vamos a hacer va a ser recortar donde está marcado. Lo que vamos a hacer va a ser ensamblar. El que está cortado de abajo va a ir arriba del que está cortado de arriba. Y ya nos quedó nuestro árbol. Ya que nos quedó, vamos a agarrar nuestras hojas y las vamos a ir pegando una por una. Le ponemos tantito silicón. Con una gotita va a ser suficiente, así que no es necesario ponerle mucho pegamento. Y bueno amigos, pues ya tenemos nuestro producto final, que es nuestro árbol. Y la idea de hacer este taller es que ustedes puedan pegar ya en su casa una fotografía infantil de toda su familia. Empezando arriba con los abuelos, los tíos y abajo los nietos. Pues muy barato de hacer, no necesitan mucho material. Espero les haya gustado. Pueden tener este diseño o pueden mezclar colores de las hojas para que sea diferente.